¡Suscríbete al canal! Yo me estoy lanzando ya Vamos, vamos a ello A ver, cuéntame esas cápsulas A ver cómo van Creo que ha sido una, pero bueno, aquí tengo mi nuevo Shenron Porque el anterior no me estaba funcionando bien Y he cambiado un poquito a mi Shenron Y nada Bueno, yo me he lanzado porque voy muy loco Voy a tirar el primero Y ahora enseguida tiras tú Es que voy, en serio, voy a mil Vale, pues yo voy a tirar Y se me transforma en Super Saiyan Yo, nada, nada Yo tampoco, yo estoy sin Super Saiyan Uno, dos Y se me queda en el segundo En el segundo nivel, vamos a ver Yo te digo que he sacado un Android 17R Nah, el mío es un SR Goku Agilidad Base Bueno, ahí va, que me he cargado el Que me he cargado el cargador Lo he tirado por ahí Hostia Sí, no, no pasa nada Vamos a por la segunda ¿Cuántos vamos a echar? Eh, cinco y cinco, ¿no? Vale Sí, unos diez en total Que es lo que más o menos estamos haciendo con todos Porque es que si no, no dan más tickets O sea, no me da para más los tickets Vale Yo he echado veinticinco con Fika, ¿eh? O sea que... Sí, sí No, yo con Fika también Pero es que para los demás ya Es que no me queda Somos muchísimos tíos Sí, sí Somos como seis o siete, ¿eh? Más, sí, bueno Pero más, yo estoy haciendo con más gente Las colaboraciones Sí, sí, sí Bueno, vamos a por el segundo, ¿no? Vamos a por el segundo Ya digo, es que yo he estado con Sekiam He estado con Old School He estado con Rift He estado con un plato de gente Ahora tendrás un montón de edición, macho Pues sí, espérate Voy a subir vídeos Buah De la... De momento yo te digo que tengo una cápsula Y sin transformar Y sin nada Pues yo tengo dos Y... Vamos allá No se me transforma en Super Saiyan O sea que... Yo tampoco Tiene pintado un R Yo... Tiene pintado... O me rompen la pantalla O un R, tío No, no El mío es un... Es un gordaco Guldo Pues a mí me está haciendo alquilín así Que no, que no Que no Me sale alquilín así con el edico En plan... No, no No, no Bueno, y es verdad No, no Nada de nada No huelo nada Bueno, bueno Pero la... Que suerte has tenido, ¿eh? A lo largo de tu carrera No te podrás quejar No te podrás quejar No me puedo quejar Pero... Pero me tengo que quejar Porque quiero a Broly Que es el único que me falta, tío El único gold leader que me falta Cierto que a Fricka le salió En el último vídeo Sí, lo he visto Lo he visto Y yo no sé qué pasa Con las cápsulas, tío No sé si es que no es la hora De tirar o qué Pero solo tengo una cápsula, tío Una A ver tú ¿Qué sacas? Este es el... ¿Es el tercero, puede ser? El tercero, el tercero Sí, ya digo Estos vídeos Por desgracia Y aunque nos gustaría Hacerlos mucho más largos Pero es que los tickets no lo dan Si tenemos que hacer 25 tickets Con cada uno de los youtubers Pues estamos perdidos No nos dan Sí, sí La verdad es que Somos muchos Y tenemos que administrar bien Sí, así queremos que Tener, digamos, un poquito Todos aquí en el canal Y demás Y queremos pasar por todos los canales Y todo eso Pues tenemos que ajustar Un poquito el tiempo Por desgracia Bueno, yo... ¿Estás tirando ya? Sí, he tirado el tercero Ah, vale Yo sonaba bien Y me sale Boo Inteligencia SR Bueno, yo tengo otro gordaco Ahora me ha tocado a mí ¡Acullo! Vaya Vaya, es que me ha tocado a mí antes Sí, inteligencia Sí, no, fíjate Puf, gordaco Pero de verdad Esto de... De que me envuelo Que no voy a tener Ni un SSR En este vídeo Vaya tela Vaya tela Bueno, bueno, bueno Bueno, pues... Bueno, aún puede salir Bueno, pues... Nos quedan dos sumos Nos quedan dos sumos Así que uno para cada uno Venga, se están por la izquierda Se están por la izquierda ¡Uf! Estás adelantado, eh Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver Que... Me huelo algo bueno Me huelo algo bueno Sí Yo huelo una pan Un pack de pan La tech La SR Mira, una cápsula Y se me pone en arcoiris Hostia A mí se me transforma Pero bueno Aún hay esperanzas De que sea una pan tech SR Vaya, vaya A ver Pues yo tengo una pedazo de videl Buah No, yo... Tengo mil puntos en baba El vegeta SR Tech Buah Va a echar humo, eh La baba, eh Buah Va a echar... Está echando ya humo la baba O sea que... Está en plan de No me vendan más Que no te puedo pagar Sí, sí, sí Madre mía Pobrecita Y bueno, este es el último Este es el último de este vídeo Vamos al último de este vídeo Por supuesto vais a tener la parte 2 En la descripción abajo En el canal de Moe Hostia, otro satán por la izquierda Vamos, suerte, suerte Suerte igualmente Moe En el último Y... Se me ha transformado ¿Se ha transformado? Veamos a ver Sí Dos Super Saiyan 2 Super Saiyan 2 A mí él se me ha transformado también Tenemos uno ¿Uno? En Super Saiyan 1 Sí, a mí también me ha pasado eso Y ni me ha roto la pantalla ni nada O sea, Super Saiyan 1, caca Nada, me ha tocado... Frost SR Yo lloro Yo tengo un Nail SR Bueno Vaya tela Sí, Nail SR En este vídeo La Depresurte no está con nosotros Para nada, para nada Bueno, bueno, bueno Veremos en el segundo a ver qué tal En el segundo ya sabéis Ahora mismo nos vamos a grabar El siguiente vídeo En el canal de Moe Games Está abajo en la descripción Directamente El link a la segunda parte Para ver si tenemos un poquito más de suerte Suscribiros Ya digo Como en otros canales Ya digo Dejaré al final del vídeo El circuito de Moe Y abajo también la descripción Todo del canal Nos vamos a ver en el próximo vídeo ¿No, Moe? Y eso Y votar like, chicos Que se lo merece Hombre, y tanto Pues nada Nos vemos en el próximo Hasta luego, gente Hasta luego